Hey a todos, soy Mutsuka y hoy os traigo un vídeo acerca de un nuevo juego que voy a intentar con todas mis fuerzas traer a mi canal y que os pueda interesar y que os pueda gustar. En primer lugar quería comentaros antes de nada que este vídeo en concreto, este vídeo en especial, os estaría mucho más agradecido si os quedáis hasta el final, más que en cualquier otro. Por supuesto sois siempre libres de hacer lo que queráis y sois libres de iros cuando os dé la gana, pero en este vídeo en concreto la verdad es que os estaría especialmente agradecido si escucharais un poco todo lo que me gustaría decir. Voy a hablaros de este juego League of Legends, primero os voy a comentar un poco sus puntos fuertes, voy a venderoslo también un poco para que os pueda interesar, voy a contaros también como voy a enfocar los vídeos acerca de este juego y también voy a comentaros, pues al final de todo el vídeo voy a comentaros unas reflexiones mías y sobre todo esa es la parte que quizá más me gustaría que escucharais. Y bueno, dejando ya lo que es la introducción, vamos a empezar a venderos un poco el juego. Lo primero es que es gratis, o sea, si me estáis viendo desde un ordenador más o menos decente, podéis estar jugando ahora mismo prácticamente. Os vais a la página principal del juego, League of Legends, y os lo ponéis a descargar y en un rato que tarda en descargar y en actualizarse ya os podéis poner a jugar y podéis estar pasando un buen rato. Si sois de esas personas que les gusta descargar contenido por la cara y hacer lo que os dé la gana, bueno, pues aquí no solo te lo descargas, sino que es que además te dan las gracias y todo, o sea que más a huevo no lo podéis tener. Además, un aliciente para muchas personas también. Tiene un montón de jamonas, Dios mío, cuántas mujeres potentes salen en este juego. ¿Quién quiere una buena armadura cuando tienes ese par de tetas? Dios mío. Y por último, quizá el argumento con más peso, el argumento en realidad que más cuenta, el que es más lógico, dejando un poco las imbecilidades, es que primero es un buen juego, que tiene mucho trabajo en equipo, que es muy divertido, que tiene mucho contenido. Y segundo, a todas las personas que les he recomendado este juego, prácticamente a todas, han acabado jugando y han acabado enganchadas. Se lo recomendé a mis amigos de la organización y acabaron jugando, se lo recomendé a mis amigos de la gente con la que suelo salir y también acabó todo el grupo jugando, incluso alguna novia acabó jugando también. En mi universidad se hacen torneos de LoL, por lo que me acabo de enterar, y gente de la universidad que yo no conocía, pues se ha puesto a jugar y juega ahora con nosotros también. Bueno, increíble la capacidad de enganchar que tiene este juego y la capacidad tiene millones y millones de jugadores de este juego por todo el mundo. Y en España son, no sé si llega al millón, pero desde luego son cientos de miles, la gente que está muy muy enganchada de este juego. Entonces, creo que ese es el argumento más sólido o de más peso que os puedo ofrecer. No os voy a comentar un poco mucho sobre el estilo de juego o la jugada que tiene este juego, ya haré un vídeo con respecto a eso. Podéis ir viendo un poco por las imágenes, un poco de qué va y eso, pero ya haré un vídeo sobre cómo jugar a League of Legends y muchas cosas. Y esa es un poco la segunda parte que quería comentaros de este vídeo, es cómo voy a enfocar los vídeos acerca de este juego. Y un poco igual que los vídeos de Battlefield, que por cierto no lo he mencionado, pero por supuesto no voy a dejar de subir Battlefield. Es obvio, pero bueno, siempre hay que mencionarlos un poco. El caso es que, ¿cómo voy a enfocar los vídeos con este juego? Bueno, pues al igual que Battlefield, como os digo, o sea, voy a intentar que sean más o menos de la misma calidad, en el sentido de que sean igual de divertidos, que sean igual de interesantes. Voy a intentar hacer guías, sobre todo guías sobre cómo jugar, guías sobre personajes, que creo que es quizá lo que pueda tener más interés, lo que pueda despertar más interés. Y como os digo, voy a intentar hacer vídeos igual de interesantes que con Battlefield. Otra cosa ya es que a uno le interese un juego o le interese otro, pero al menos voy a intentar hacerlos igual de bien. Y sobre todo, insisto, voy a intentar hacer guías de personajes que creo que es lo que más puede llamar la atención. Y por último, bueno, por último no, penúltimo es, voy a jugar con subs, porque este juego la verdad es que se presta mucho a jugar con subs. En un principio, no voy a agregar a suscriptores al juego, en un principio, ¿por qué? Porque este es un juego con el que suelo jugar con mis amigos de muchos años de toda la vida. Todas las noches nos podemos echar unas partidas y últimamente cada vez tengo menos tiempo y entenderéis que me guste jugar con mis amigos, porque es con los que me lo paso bien. Pero, pero, sí que es verdad, que lo que voy a hacer es, si la serie, si los vídeos que tienen de este juego, pues acaban resultando y acaban llamando la atención, y acaban al menos teniendo una parte del interés que desprendan los otros vídeos de Battlefield y demás, lo que haré será de vez en cuando, y lo anunciaré por Twitter además, así que tenéis el Twitter en la descripción, si estáis interesados en jugar conmigo, agregarme a Twitter, porque es por aquí seguramente por lo que, digamos, se organice todas las partidas con subs. Lo que haré es, eventualmente, agregar, agregar, uy se me atasca la voz, agregar temporalmente a suscriptores y echarnos una o dos partidas, y bueno, que podáis, los que, hay varios que queréis jugar conmigo y tal, pues los que queréis jugar conmigo, pues que tengáis una oportunidad en ese sentido. No tengo mucho tiempo, pero sí que es verdad que muchos me lo pedís y también siento un poco que quizá os lo debo, ¿no? Bueno, si tanto os apetece y tanto os gusta, pues quizá os lo debo y quizá deba intentar jugar una partida. Entonces, como os digo, normalmente voy a jugar con mis amigos, pero eventualmente organizaré alguna partida con subs y agregaré a gente temporalmente para echar una partida, que podáis jugar conmigo, incluso que me podáis abrir un poco el ojal y todo eso. O sea que, si estáis interesados en jugar conmigo, pues quizá os pueda interesar todo esto. Y por último, lo último que quería comentar en este vídeo para cerrar el vídeo es, tengo unas esperanzas relativas con este juego, en el sentido de que sé que Battlefield es lo que llama, sé que muchísimos usuarios del canal estáis aquí por Battlefield, Battlefield 3, es lo que está de moda y es lo que acaba llamando. Y bueno, es, por un lado es un poco triste, pero bueno, tampoco es una tragedia, porque después de todo Battlefield 3 es un juegazo. Y es normal en ese sentido. Lo que pasa es que también quería comentaros que yo soy una persona que, bueno, si habéis visto el fondo del canal, un poco lo podéis ver, ¿no? Todas las frases. Yo soy una persona que le gustan todos los videojuegos. Yo soy un jugón desde hace muchos años. No solo me gusta Battlefield y no solo me gusta juego de tiros. Me gustan juegos de rol, me gusta Mass Effect, me gusta Mario Galaxy, me gusta League of Legends, me gustan un montón de juegos. Y me gusta Skyrim, me gustan todo tipo de juegos. Y me gusta, como os digo, de muchos géneros distintos, me han apasionado, incluso más que Battlefield, por supuesto. Entonces, me gustaría subir algo más de contenido. Lo que quiero deciros con esto es, si vosotros no estáis muy interesados en este juego, bueno, yo voy a intentar hacer vídeos con la misma calidad con la que subo Battlefield 3, que supongo que os tiene más o menos contento si seguís el canal. Voy a intentar subir vídeos con la misma calidad. Entonces, los que no os interese mucho League of Legends, bueno, yo os pediría que le dierais una oportunidad a ver si os gusta y tal. Pero bueno, si no os gusta, no os gusta y ya está. Y si no os gusta, no tenéis que ver los vídeos, lógicamente. Los que sí os gusta League of Legends, os digo esto. En un principio, yo voy a subir vídeos. Voy a subir, yo que sé, empezaré subiendo 6 vídeos o tal y veré a ver cómo va la cosa. Si veo que la cosa va muy mal en cuanto a likes, en cuanto a visitas, en cuanto a todo, pues entenderme. Yo no puedo estar, digamos, sacrificando crecimiento del canal o sacrificando el éxito del canal. Es que, primero tengo menos visitas. Segundo, me dejáis menos likes positivos y más negativos. Entonces, incluso a mis suscriptores les gusta menos. Entonces, nadie está contento. Si a vosotros os gusta League of Legends y queréis ver vídeos en mi canal de guías, de todo y demás, lo único que se me ocurre deciros es recomendar los vídeos a vuestros amigos y hacer que se vean más. Porque vosotros entenderme, si yo me esfuerzo lo mismo en hacer un vídeo de League of Legends y me esfuerzo lo mismo en hacer un vídeo de Battlefield 3 y uno tiene 500 visitas y el otro tiene 2.000 visitas, pues, vamos, creo yo que no me podéis culpar, ¿no? Básicamente, yo creo que esta es un poco la reflexión que quería hacer. A ver, vosotros los que veis los vídeos vais a tener los vídeos que, digamos, no voy a decir os merecéis, porque no, eso es una fatal, pero los vídeos que vosotros mismos promocionáis. Entonces, si vosotros que sois los que veis los vídeos solo veis Battlefield 3, solo veis Call of Duty, pues eso es lo que va a haber en la comunidad. Es que no va a haber otra cosa. O sea, si veis otros vídeos de otros géneros y de otra temática, pues también va a haber de eso, lógicamente. Que vamos, que si no se ven al final los vídeos de League of Legends, pues es lo que hay, ¿no? O sea, no pasa nada y tampoco voy a hacer aquí un drama. Yo sigo subiendo Battlefield 3 y no penséis que yo voy a sufrir precisamente por ello. Pero bueno, sí que es verdad que quizá me haría ilusión subir League of Legends. Es una cosa que me hacía un poquito de... me hacía un poquito de dealing. Llevo mucho tiempo jugado a este juego y me gusta mucho. Y como os digo, la única manera viable de que yo suba... Hombre, yo puedo sacrificar el éxito del canal y todo eso, pero es que si mis suscriptores están menos contentos y mi canal crece menos, pues entenderme. O sea, es que no le veo el lado bueno por ninguna parte, ¿no? Entonces, como os digo, si de verdad queréis ver contenido de League of Legends en este canal e incluso un poco una comunidad en el sentido de que podréis hablar con gente para jugar entre vosotros y bueno, un montón de cosas. Si os gustan los vídeos que subo de League of Legends, promocionadlos y pasárselo a vuestros amigos que hay un montón de gente que juega a este juego. Hay muchísima gente y lo único que pasa es que en YouTube, pues a menos en la comunidad española, pues no hay muchos vídeos de League of Legends. Pero si os gustan los vídeos de League of Legends, como os estoy diciendo, y queréis verlos en mi canal, la única manera es que se vean. Si no se ven, pues al final voy a acabar dejándolo y voy a subir solamente Battlefield 3. Entonces, insisto, si queréis verlos, promocionadlos, pasárselo a vuestros amigos, que la gente los conozca y demás y un poco el boca a boca, porque es que no puedo hacer yo tampoco más. Espero que me entendáis un poco en ese sentido. Y bueno, como siempre, eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, veremos a ver qué tal nos va con esto de League of Legends. Así que, muchas gracias por verlo y hasta el próximo vídeo.